Este artículo fue redactado y avalado por el médico Leonardo Biolato. Tomar vitaminas es un hábito que se ha promocionado y extendido inmensamente en los últimos años. Las vitaminas son sustancias que están presentes en diferentes cantidades en los alimentos. Son necesarias para nuestra vida y para el funcionamiento correcto de nuestro organismo. Nuestro estilo de vida actual, ajetreado e intenso, nos lleva muchas veces a sentirnos cansados. Tendemos a convencernos de que este cansancio es fruto de algún problema físico o alguna carencia. Sin embargo, esa no tiene por qué ser la causa. Aunque numerosas empresas anuncien los complejos vitamínicos como una especie de cura para nuestra energía y nuestras enfermedades, no siempre es así. Es cierto que tomar vitaminas puede ser beneficioso, pero no es necesario si mantenemos una alimentación adecuada y saludable. De hecho, muchas personas toman vitaminas para tener más energía y afrontar mejor las tareas cotidianas. Por ello, en este artículo te explicamos todo lo que debes saber sobre el hecho de tomar vitaminas y si es verdaderamente recomendable. ¿En qué consiste el hecho de tomar vitaminas? Existen multitud de vitaminas diferentes y cada una de ellas participa en una función en nuestro organismo. Por ejemplo, una de las más conocidas es la vitamina C, la cual tiene un papel importante en los procesos de cicatrización y en la salud de la piel. Además de la vitamina C, encontramos otras como Vitamina A permite que nuestras mucosas estén sanas, y también interviene en el sentido de la vista. Grupo de vitaminas B Dentro de este grupo encontramos ocho vitaminas diferentes Son importantes para el correcto funcionamiento del sistema nervioso, también están relacionadas con ciertos tipos de anemia y, por ende, con síntomas como el cansancio. Vitamina K Que tiene un papel protagonista en el proceso de la coagulación Hay muchos otros tipos, como la vitamina D y la E, lo importante es saber que todas ellas son necesarias para nuestra vida. Pero es igual de importante destacar que todas ellas las obtenemos a través de los alimentos, el hecho de tomar vitaminas en forma de suplementos no es necesario si nuestra dieta es adecuada y equilibrada. Es cierto que, en ciertas patologías, los médicos lo recomiendan. Esto es así porque esas personas sufren una carencia de alguna vitamina en concreto que debe suplirse, no obstante, tomar vitaminas se ha convertido en algo casi rutinario en nuestro mundo. La mayoría de personas lo hacen sin ninguna indicación médica, incluso, muchas de ellas se piensan que es un remedio mágico para el cuerpo. Sin embargo, no es así. Tomar vitaminas puede tener efectos perjudiciales para la salud. Como cualquier otra sustancia que se tome en exceso, puede producir alteraciones en nuestro organismo, lo explicaremos más adelante. Tomar vitaminas para obtener energía sin duda, el cansancio es una sensación molesta que nos incapacita, más aún, cuando la lista de cosas que hacer en un día parece interminable. A menudo se dice que tomar vitaminas en forma de suplementos puede aportarnos más energía y solucionar este problema. Lo cierto es que, en ausencia de cualquier enfermedad, tomar vitaminas no va a curarnos el cansancio. Esto se debe a que esa falta de energía no nace de ninguna carencia, sino de nuestros hábitos. Para obtener más energía, lo primordial es cuidar nuestra rutina con una buena alimentación y descanso. Los suplementos vitamínicos no se deben utilizar para reemplazar a los alimentos. Una dieta saludable y equilibrada debe aportarnos todas las vitaminas, minerales y nutrientes que necesitamos. Sin embargo, existen ciertas condiciones en las que tomar vitaminas sí que es beneficioso. De hecho, en esas situaciones suelen mejorar los niveles de energía, por ejemplo, cuando se está llevando a cabo una dieta con bajas calorías, o en el caso de vegetarianos y veganos. Riesgos de los suplementos vitamínicos para obtener energía El problema es que pueden producir efectos secundarios, que varían según la vitamina que se esté tomando. Según los estudios, algunos de ellos son Náuseas y vómitos Fatiga e insomnio Irritabilidad Alteraciones de la coagulación En conclusión, tomar vitaminas para obtener energía no es la opción más recomendable. Lo ideal es que sea un médico el que indique el uso de suplementos vitamínicos. Son buenos para ciertas patologías y estados carenciales, pero no son milagrosos y, además, pueden tener efectos secundarios.